El coordinador defensivo del equipo Linces Veracruz que participa en la Liga OFAMO, José Luis Chávez dio a conocer que inician su participación en el estado de Oaxaca. Pues empezamos este 12 de octubre en la ciudad de Oaxaca, es la primera jornada y así subsecuentemente son seis jornadas, nuestro objetivo es llegar a la final y tener ocho partidos. Por su parte el jugador Eric Ruiz Gallegos espera que esta temporada hagan un buen papel ya que es un equipo con experiencia, ya que la mayoría de los jugadores tienen más de cuatro años practicando este deporte. La pasión que se vive y el corazón con el que se vive jugar este deporte. Estoy jugando de corredor y a la defensiva como a la defensiva. Bueno, tenemos, esta camada tiene desde 2012 junta, tenemos la mayoría de aquí más de, la mayoría de aquí tiene entre promedio cinco o seis años jugando, algunos más, algunos menos. Espero que podamos llegar al campeonato y pues ganarlo. El que quiera practicar este deporte está invitado totalmente, aquí son, que sea bienvenido, no necesitan ninguna experiencia puesto que aquí pues se les va a enseñar. Los invito de todo corazón a que le den una oportunidad de este deporte, sé que no es muy popular, no hay mucha cultura, pero está creciendo y eso es muy bueno. Entrenamos de lunes a viernes de cinco a siete aquí casi enfrente del Foro Boca, a veces entrenamos los sábados, los partidos se juegan en fin de semana.